Saber tiene su recompensa. ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buena Pauli! ¡Buena Pauli! ¡Bueno Jose! ¡Gracias! 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 ¡ Cambio! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! No, no! ¡No, 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 no!